Gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal y en este martes 19 de noviembre recibimos aquí en la entrevista central a la doctora Emma Polanco, rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas. Buenos días, doctora. Buenos días, Emma. Muy buenos días, me siento en familia aquí. Este es muy baramosa, ¿eh? Este es el plan navideño. Hay que hacer una... Ella vino así como con todas mis flores. Hay que revelar que fuera de cámara estábamos hablando de los espectáculos de Romeo que están haciendo, que empezó por San Cristóbal, luego fue a Aswa, luego a Barabona y finalizó en el sur, en San Juan de la Maguana. ¿Y usted tiene una petición que hacerle a Romeo? ¿Y usted tiene una petición? Ah, públicamente, le vamos a abrir el canal. ¿Era está viendo? ¿Cómo está viendo? ¿Romeo está viéndola, eh? Bueno, nosotros estamos ansiosos esperando que Romeo vaya por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en su gira, que nos saque un espacito, aunque sea pequeño, pero los universitarios y las universitarias queremos ver a Romeo en la UAS. Una visita sorpresa. La UAS es la universidad del pueblo y Romeo es del pueblo. Por eso nosotros queremos que él vaya a la UAS. Atención, Romeo. Eso va a ser apoteósico que Romeo vaya a la universidad. El señor Romeo Santos, la primera universidad de América y la primera rectora de esa universidad, está pidiendo una visita sorpresa de Romeo, que está haciendo esos conciertos gratuitos al pueblo dominicano gracias al grupo de medios telemicro. Que la incluye en su agenda de la edad del pueblo. Que no tiene que ser jueves, viernes, sábado y domingos y no puede ser de lunes a miércoles, cualquier día. Pero te voy a decir una cosa. A cualquier hora. Que no vaya a cortar los 15, sino porque después una de las provincias que ya van se puede poner celosa, sino que añada uno más a su lista. Sabemos que él lo va a hacer porque... Ay, está confiada ella. Sí, es un dominicano humilde, es un dominicano que quiere compartir su sapiencia con los demás dominicanos. ¿Y qué más la UAS? Que es la que tiene 236,600 alumnos y está en 18 ciudades universitarias. Y la cantidad de mujeres en comparación... El 65% son mujeres. Ay, 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 ay. Doctora, ustedes han estado en el tapete en esta semana que acaba de concluir. Ustedes salieron a relucir así, de relumbrón, por un asunto de una declaración de un senador norteamericano. Marcos Rubio. Diciendo que estaban instalando unas cámaras y que esas cámaras son chinas y que eso era para parte del espionaje de China en República Dominicana. El sistema, el sistema de reconocimiento facial, Safe City. Sí, pero entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene esas cámaras, es cierto, pero es el 911, porque en la universidad hay 100,000 personas todos los días. Es decir, es una forma también de seguridad para nosotros mismos. Y cuando llegué a la rectoría, las cámaras ya estaban y ya el rector saliente había hecho un acuerdo con el 911 para que la instalaran allá. Pero hay que aclarar que no es el hecho de tener las cámaras, es el sistema que está manejando el software que es el programa Safe City o Ciudad Segura, que cuando se moviliza en la cámara inmediatamente maneja el reconocimiento facial. ¿Eso usted tenía conocimiento de ese programa dentro de la UAS? No, no, el reconocimiento facial no lo tenía, pero dicen que lo que pasa es que las cámaras cada día se modernizan más y han estado cambiando las que había. Bueno, pero mientras mayor identificación haya, mejor. Claro, además de que tampoco nosotros no teníamos dinero. Esos datos, esos datos, rectora, que se adquieren a través de ese software, ¿lo maneja la universidad o lo maneja el 911? Lo maneja el 911. Nosotros no tenemos acceso al manejo de esas informaciones. Ahora sí, me han dicho que nosotros podemos solicitárselo y ellos nos van a permitir que nosotros también asesemos a todas las informaciones que están dentro de las cámaras. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con que se dé el tema de tanto el reconocimiento facial como que siempre esté monitoreado todo el perímetro de la UAS? Entonces, nosotros lo que queremos es en estos momentos tener participación para ver cuál es el uso que se le da, el manejo que se le da a esas informaciones dentro de la universidad. Eso es lo que nosotros pedimos. Y que al mismo tiempo se garantice la seguridad en el área. Y espero que nosotros podamos también ser partícipes de las informaciones que ahí se obtienen. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que estaba pidiendo un presupuesto de 16 mil millones de pesos, sin embargo, un aumento de prácticamente un 100%, porque son 8 mil millones de pesos y estaban pidiendo 16 mil, pero en el presupuesto solamente le agregaron 800 millones de pesos. ¿Cómo manejarse, cómo manejar la universidad, manejando pobreza y manejando dificultades? Nosotros, ese no es el presupuesto, inclusive los 16 mil millones. La UAS necesita más dinero. Lo que pasa es que comenzamos a ver los cambios que nosotros tenemos y la propuesta que tenemos para lo que es el rediseño curricular, el rediseño de las carreras técnicas que nos están pidiendo ahora mismo los industriales y comerciantes, que no le interesa que el bachiller tenga un grado, sino que puede ser dos años una carrera técnica y comenzar a cesar al mercado profesional. Nosotros también estamos trabajando en la investigación, tenemos 117 proyectos de investigación. ¿Qué hemos quedado aquí? Que ustedes iban a invitar al vicerector de investigación de posgrado y hablar. Ya el vino, aquí se habló de todo y nosotros tenemos esperando, inclusive, algunos de los proyectos de investigación para nosotros. Pero ganamos el premio de investigación en el ministerio. Sí. Así es. Con una investigación del doctor Quirico Castillo, que es sobre el cáncer, una planta dominicana. Ah, sí, él la mencionó, la planta, como no me acuerdo el nombre, él la mencionó muy, pero muy detalladamente. Sí. Aquí con relación a eso. Y ganamos también otros premios de investigación, pero nosotros necesitamos más apoyo económico porque para investigar también usted necesita software, computadoras sofisticadas, necesita un ambiente de trabajo tranquilo. Si está en investigación, que esté dedicado a la investigación, pero también nosotros en el rediseño curricular hay más de 150 profesores solamente en eso. La ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doña Alejandrina Gelman, nos ha dado mucho apoyo porque ha traído un experto de la Universidad de Barcelona, que ella lo paga, para el cambio que se requiere de metodología, de por objetivo a competencia. Porque ahora las carreras todas van a ser llevadas a competencia. ¿Qué es usted capaz de hacer con estos conocimientos? ¿Qué resultado vamos a tener? Entonces, todo eso nosotros nos hemos dedicado a hacerlo, pero necesitamos equipamiento moderno. Necesitamos también más profesores. Tenemos secciones de 60 alumnos. ¿Cómo es posible en estos momentos que hayan secciones de 60 alumnos? Los máximos son 30, pero nosotros ni podemos pagar los profesores, ni tenemos la estructura para la educación virtual, porque una cosa es que usted dé clase presencial porque necesita un espacio, pero si es virtual usted no necesita tanto espacio. ¿Y tienen esa plataforma para dar carreras virtuales? Sí, con algunos softwares que se le puedan agregar y ya nosotros tenemos la capacidad. ¿Qué está haciendo la universidad como forma de incentivar algunas carreras en las que República Dominicana ha quedado como un poquito atrasada? Por ejemplo, carreras como matemáticas, química, física, agronomía, como que en las últimas décadas se han ido ahuyentando los estudiantes de esas carreras, no solo en la UAS, sino en la mayoría de las universidades. No, en la mayoría, porque la única que la tiene es la UAS. Las otras no tienen ese tipo de carreras. Pero la tiene, pero con muy pocos. No, era antes. Ahora con la normativa 0915, que es la calidad, ahí nosotros formamos, estamos comenzando a trabajar con el Ministerio de Educación para que los profesores puedan salir más capacitados y actualizados con un programa compartido, básicamente, los conocimientos, porque ustedes saben que hemos quedado muy mal en física, química, matemática, letras, eso. Entonces, se están renovando todas esas carreras y se están trabajando en función de que nosotros podamos superar todo esto. Pero hay una situación, que es bueno que usted la sepa, calidad es dinero. Y nosotros tenemos que invertir el 30% del presupuesto que nos asignan solamente en nivelar los alumnos que llegan del liceo. Nivelar los. Nivelar los. Cuéntenos de esto, de la base que tienen, las lagunas que tienen. Es muy profunda. Y eso tiene un tiempo, es como una especie de repaso. Eso es un año. De repaso. Sí, un año. Para que los estudiantes universitarios que han llegado ya a este rato. Eso es la aplicación del nuevo colegio universitario. Pero fíjense la importancia y la necesidad de una buena estructura educacional básica. Para que cuando llegue a la universidad vaya directo a lo que es. Y doctora, justamente con el tema monetario. Usted ha mencionado, pero me gustaría refrescar, el monto al que aspira o que debería estar manejando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y sobre todo, si es solamente en las mejoras a nivel de estructura y de evaluación que se está utilizando o pensando utilizar ese dinero que aspira a tener la universidad. No, no solo porque con estructura no hacemos nada. Necesitamos la capacitación de los profesores y profesoras. En la nueva metodología, pero también en lo que es la creación de conocimientos, como son los doctorados. Donde el profesor se forma y puede tener acceso a la investigación. Porque una universidad que no investiga, obviamente, no está creando nuevos conocimientos. Nosotros ya en última instancia hemos hablado y le hemos dicho, bueno, pero asígnennos 10 mil millones que repiramos un poco. No es que alcanza. Obviamente, tenemos que pensar que son 18 ciudades universitarias que tenemos en 21 provincias del país. Y es verdad, mucha gente dice, ¿y por qué ustedes no cierran eso? Mire, vaya a las provincias donde está la UAS para que usted vea lo que es un poco de desarrollo. Donde están los negocios, los comercios, hasta las industrias. Porque nosotros formamos esos profesionales. A veces hay provincias que la única universidad que hay es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, con relación a las carreras que están un poco deprimidas en otras instituciones y que no tienen como tanta motivación de los estudiantes. Eso era antes. Ya los muchachos se están inscribiendo en esas carreras, como es sociología, estadística. Mire, un estadístico, aquí hay que buscarlo. Usted no se imagina lo que cuesta un estadístico. No hay. Solo nosotros lo formamos. Y antes, mucha gente no estudiaba estadística porque no era una carrera muy llamativa para conseguir un buen empleo. Ni tan conocida. Exacto. Pero hoy en día, sociología, estadística, trabajo social, son carreras que no la tienen en otras universidades. Y el magisterio, en el caso de una formación de profesores, ¿eso ha disminuido en la universidad? No, nosotros no. ¿O en las universidades? Bueno, nosotros tenemos 38 mil estudiantes para magisterio, como usted plantea, para ser profesor. Allá todo es mucho. Ahí la demanda es más alta porque ahí se está pagando bien. Exactamente. Pero eso es lo que se está transformando ahora para que esos alumnos puedan responder a las necesidades de calidad del ministerio, que es el que básicamente los va a contratar. Doña Emma, mire, yo quiero, a mí me asalta ahora, sí, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha tenido presidentes que han salido formados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y como que no le han dado ese valor, ese presupuesto que necesita esa institución. Bueno, saliendo de ahí, saliendo de ahí, sabiendo las necesidades que ellos mismos pasaron por esa universidad, por la falta de recursos, por la falta de estructura. ¿Qué ha pasado? Ahí está Baraguer, ahí está Leónel Fernández, Leónel Fernández hizo, ha hecho muchas cosas, muchas estructuras ahí, pero estos presidentes que no han hecho nada por su universidad. Bueno, nosotros entendemos que no ha habido tanta sensibilidad. Si Danilo Medina salió de la UBA también, él salió de la UBA también, él es presidente. Sí, pienso que han tenido poca sensibilidad con la universidad, aún conociendo que de 100 años nosotros hemos graduado 250 mil profesionales en este país, es decir, que la universidad ha jugado su papel. Nos falta que modernizar la universidad, modernizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque tenemos, nuestros egresados son excelentes, le voy a decir, porque van al exterior a cualquier concurso que vayan y casi siempre ganan el primer lugar. En nosotros lo que sucede es que muchas veces nos falta decir lo que hacemos, que hacemos mucho. Sacarearlo. Exactamente, necesitamos un proceso más de publicidad para que se sepa lo que hace la universidad. Nosotros tenemos 4 mil 300 profesores para 236 mil alumnos, si usted lo divide el promedio, nosotros tenemos 8 mil 600 millones, si usted lo divide tasativamente entre 236 mil 600 alumnos, es decir, nosotros lo que nos hace falta es recursos porque planificación tenemos y proyectos de lo que hay que hacer. Por ejemplo, ahora para estas vacaciones que nosotros vamos a tener, no se van las autoridades, nos quedamos trabajando dentro de la universidad para que los alumnos cuando vengan en enero puedan encontrar una universidad más organizada, apretada y bueno. Hay algunas estructuras físicas que están pendientes de terminación en estos momentos. Así es. ¿Cuáles son? Está RL, que es Ricardo Lamarche, que está afuera de la universidad, está EH, que es donde está la facultad de educación, está AB, Avila Blonda, que es donde se imparten las áreas de tecnología, todo lo que tiene que ver con informática. Y me queda una más, que es donde nosotros estamos trabajando con los cursos de idiomas fuera de la universidad. ¿Y quién está a cargo de esas construcciones? Esas construcciones hace 8 años que están detenidas. ¿Pero quién es? La OISOE. ¿La OISOE? Sí. ¿La OISOE? ¿Pero no están trabajando? Están trabajando en una, pero dura mucho tiempo para darle la cubicación a otro piso más, a orientación, y dura mucho tiempo para darle la próxima cubicación. Ese estaba en proceso y se le está haciendo un piso encima. Ah, no, 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 eso no. Y no, y se paraliza cada momento. Eso no se va a terminar. Francisco Pagán, eso no funciona ahí, con eso no tengan esperanza. Francisco Pagán no va a terminar eso de OISOE. Él no ha apoyado en comenzar esas estructuras. En el caso del comedor, ¿eso lo concluyeron? ¿Eso se está funcionando? Eso lo concluyeron en parte. Nunca ha sido recibido ya como una obra terminada, porque tiene muchos defectos de construcción. Tiene filtraciones. ¿Construido por qué? OISOE también. OISOE. Tiene filtraciones, tiene grietas. O sea, tiene también sus problemas. Nosotros hemos ido tratando de remozar un poco, dándole mantenimiento, pero... Y el área del parqueo, que también tenía problemas de filtraciones y eso. Ya eso se ha ido resolviendo, sí, sí, el parqueo. Pero las demás provincias también, por ejemplo, Bonao, tenemos muchos problemas, porque ya de las filtraciones tan grandes, los pisos se han levantado de la biblioteca, de eso. Y la parte también eléctrica, también acolazada. Ustedes saben que hay una participación importante de los jóvenes, en este caso los universitarios, desde que salen del bachiller ya cumplen algunos la mayoría de edad, están hábiles para votar y ya tienen inquietudes por el desarrollo del país. ¿Cómo se siente el ambiente político en la UAS? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Conocen lo que está pasando con las propuestas de los candidatos? ¿Saben y se menciona algo del ambiente político en la universidad? La universidad es el pueblo, tú sabes, la universidad... ¿Cómo está el pueblo por ahí entonces? Digo que la universidad es el pueblo dominicano, todas las provincias convergen allá. Nosotros no hemos visto mucho movimiento así político en la universidad. Hemos hecho una comunicación para invitar a los candidatos a ver cuáles son sus propuestas de educación superior, porque así los alumnos pueden preguntar cuál es su compromiso con la universidad y una serie de cosas que hasta podríamos... No, todavía, porque todavía no la hicimos esta semana. Así nosotros pudiéramos hasta firmar un acuerdo con algunos para que realmente se dediquen a la universidad y hagan un compromiso. Será en marzo ya cuando se inscriban. Correcto, pero para que ellos vayan viendo, vayan haciendo su propuesta, cuáles son. No, porque tenemos allá las 32 provincias y tenemos 100.000 personas todos los días en la universidad. ¿Se han olvidado los políticos de la universidad? Pienso que sí. El gobierno en este caso, y usted ve cómo pasó el tema del presupuesto recientemente. Sí. ¿Usted entiende que no le están dando la prioridad que merece la universidad autónoma? Pienso que se han olvidado un poco de la universidad. No sea tímida, que esté entre su gente. No, no, pienso que un poco se ha descuidado la universidad, porque en la universidad nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, este año y medio que yo tengo aquí, que tengo como rectora, ha sido mucho trabajo, ha sido tratar de posicionar nuevamente la universidad en el pueblo, para que el pueblo confíe en la universidad. Por eso usted ve la gran cantidad de alumnos que han entrado, 71.000 este año, 25.000 que hay para inscribirse ya preinscritos para enero. Es decir, que la confianza está volviendo a la universidad, porque nuestros alumnos lo que quieren es salir para conseguir un empleo, pero ellos no quieren un empleo cualquiera, quieren un empleo de calidad. Por eso nosotros tenemos que brindar una docencia con calidad y que los muchachos puedan salir manejando todo lo que son las nuevas tecnologías para entrar a un empleo y que no haya que darle clase otra vez después que entren, ¿verdad? Hay que reconocer también el trabajo que usted viene realizando con la limpieza en todo el recinto, la rehabilitación, sobre todo la limpieza visual de la universidad. Cuando uno llegaba pensaba que se encontraba con, que sí que tenía 500 años, parecía que esa institución tenía 500 años sin limpiarse, sin nada. Sí, ahora obras públicas, por ejemplo, nos va a bachar todas las calles, nos va a hacer algunos arreglos allá. Ramón Pepín. Pepín es de allá, de la UAS. El ministro. Sí, el ministro. Entonces vamos a tener algún apoyo con relación a lo que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas. Y finalmente, de mi parte, hablábamos de las carreras virtuales. ¿Cuáles de las carreras virtuales se pudieran estar dando o si se está aplicando ya o cuáles están en lo que, bueno, se va a hacer periodismo, se va a dar licenciatura en ciencias políticas? ¿Cuáles? Nosotros estamos trabajando con 300 secciones diversas. Por ejemplo, sociología, esas secciones, esos grupos que son teóricos. Mientras tanto, porque ese es el piloto, como yo le planteaba, ahora viene un rediseño curricular. Entonces nosotros vamos a adaptar las carreras que sean virtuales a la virtualidad, porque no es lo mismo una carrera presencial que una carrera virtual. Usted tiene que preparar el profesor, la plataforma, el equipamiento y, bueno, hasta el mismo muchacho que usted tenga que ofrecerle laboratorios por ahí para que ellos se puedan conectar, porque tal vez no tienen el equipamiento. O sea, es una estructura, una carrera virtual. No es pasársela por internet y usted ahí. No, no, no. Es con controles. Que nosotros tenemos que saber cuándo entró el profesor, qué tiempo duró, cuáles alumnos entraron. Es decir, es todo un proceso de control. Y en esa misma parte, de mi parte, la última, el tiempo promedio de una carrera en la UAS, porque tal vez el argot popular nos dice que si una carrera dura cuatro años en la UAS te puede durar ocho. Entonces, ¿cuál es el tiempo promedio? Eso era antes, ya esos tiempos pasaron. Ya pasaron. Ahora una carrera de cuatro años dura cuatro años. Cuatro años máximo, si tú quieres, puedes terminar antes de cuatro, si coges más secciones, más grupos. Los muchachos, tú ves ahora una investidura ahí, 22 años, 21 años, ya han terminado, 24. Entonces, ya es muy, los muchachos terminan muy, 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 muy jovencitos. Además, nosotros también, un caso que se, de modernización es que antes se inscribían en un mes y hoy solo en cuatro días. Todos esos alumnos se reinscriben en cuatro días. O sea que hemos ido dando pasos de avance. Ahora estamos tratando para pagar por, a través de las redes, que no tengan que ir allá a nada. Pero interesante. Exactamente. En eso es que estamos. Con República Digital y... Y está automatizado la administración. Sí, ya tenemos una plataforma bastante... Tenemos en la biblioteca también un software mundial, el Xbox. Ese software es para que nuestros alumnos puedan tener acceso a todas las informaciones del mundo en la biblioteca. Bueno, muchísimas gracias, Ema Polanco, rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien estuvo con nosotros en el día de hoy, una entrevista interesante. Es la primera mujer en 500 años de esa universidad. 481. 481. Ah, casi ya. Casi, casi. Casi. Nos contagiamos con los 500 años de Cuba. Exacto. De Cuba. Bueno, amigos televidentes. Y acordarle a Romeo. Ah, a Romeo. A Romeo, los conciertos. Romeo, la rectora, la primera mujer, ese rectora de la UAN. Que nos saque un espacito, no es que quite ningún concierto. Sí, una visita sorpresa a la universidad. Como lo estimes, sí. Romeo, que está dando conciertos gratis. La temada de América, sí. Gracias al grupo de medios telemicro. Así es. Esta semana estará en el Cibao. No voy a decir lugar, porque eso lo dice el grupo de medios telemicro y el propio Romeo. Y como estos son mis amigos, los de medios telemicro, yo sé que va a tener una sensibilidad para nosotros. Pida, que tenga fe, que el que tiene fe lo logra. Así es, así es. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Mantenga la sintonía con el grupo de medios telemicro. Los invitamos para mañana, una nueva jornada de matinar a partir de las seis. Hasta entonces.